Ya, 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 aquí CVR478, sonando muy tocho, demostrando a Real Flow, el trastero, el traster, CVR, yo, siempre. Te cuento, loco, soy aquí el champion, más real que el conductor del camión, historias de barrio, las cuento por mis labios, tardes en escenarios, no son canciones, son diarios, nuestra educación está en el diario, fumar es malo, pero más malo es hacer esto, para ganar pavos, pavo, diseño, rompe el sueño, a florita yo no preño, yo diseño duendes norteños. Me empen a incrementar lo nuevo, el escrow mata al dueño, somos terrabos haciéndolo bueno, con huevos venimos a hacer lo mejor, lo mejor que dejo es el consejo de mi viejo, yo de calle un conejo, esto es rap para mi abuelo, maquetas pa' mi gremio, grafiteamos el colegio, rima en el pulmón, rap de corazón, saca nuestro don, con el clan, tío sultán, me impulsa a comprar el pan con la triu del callejón. Nueva canción, nuevo tema, te voy rompiendo tus esquemas, según mi instinto, mientras yo, esto tú estarás en tu casa pintando con acuarelas, me rimas y te dan enteras por tu recto, yo voy directo hacia la cima, mientras el rap de los bebidos a mi solo me da prima, yo practicando el grima con la espalda bien clavada. Esto para mi no es nada nuevo, porque voy rajando el cuello, mientras te tengo a ti de pretello, y si no lo entiendes te lo explico, porque lo tengo escrito en una hoja de papel. ¿Sabes? Voy a fuego, voy a cien, porque mi carro hacen como tú, ahora en la funeraria están preparando el cortaúz, con una alta actitud que llevo en mis hombros. Soy no gordo, cuando agarro el micro y lo pongo, si no lo escuchas estarás sordo, yo no corro improvisando, tú cagando porque la cargas cuando rapeas. El Zeus como un barco surcando las mareas, te mareas, tonto y cojo, rompo tu ego, no me marco sobre el tiempo porque contigo no me entretengo. Gente que canta tonterías, historietas, que van hierba a corazón, roto, asco, letras, donde están las canciones serias, no quiero más temas, mierda. No son más que vendidos, corazones heridos, les propino temas heridos, este estilo que viene que retuve, hacen felaciones por cuatro likes en el Youtube. Consiguen ocho y están ya en la nube, tanto fumaos y se suben, pero ya llega el desacato, de estos tres vandalos dando aguas al palo. Estas mentes inconformables somos bestias indomables que no podrás domar, armas indetectables del dialogar, raperos insuperables del puto rap. La mano de mis colegas yo no muerdo, dices que estoy loco, tal vez eres tú el cuerdo y todavía me acuerdo de momentos en el parque. Ahora lanzando palabras en forma de misiles y miles a los de un tanque, canciones con supremos mensajes. Después de este temón tendrás duro aterrizarte y sigo siendo real, aunque no lo creas, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas. Zuber 478 representa y levanté ya el rap de verdad, el tuyo de perga, busco calma, el rap es parte de mi, fruto de corazón, cuerpo y alma. Mira guapos. Arba. Larba.